Esta es de la música que ya produce Fania 97 Un homenaje a los temas colombianos DJ Ahora, mira nada más Porque esto es Fania 97 Fania 97 No Quizás, famoso DJ Gabonete Juancho 3.000 De nación la tienda De famosos abanazos Blancas Y las chicas bien prohibidas Dice Ahora, Fania 97 La gente de Texcoco Fania Bienvenidos hoy Ahora Fania 97 Como famoso popo La mujer dormida Vaya te damos la bienvenida Familia me diga Con cuidas Texcoco Para páginas de videobailas Para caras lucas Vamos a Geraldine La famosa ochenta Pastillas Organización y secuizón Y se me con la barria ¡Saro! Ahora, Fania La pequeña y el chile Pequeña no hay sabor Sonido de un chile Y suri La genera como Ahora Ania 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 97 ¡Y suri! Ania 97 Toda la república solidaria La banda chamalboca Toda la nueva orquesta solidera La empresa de sonido Gitano ¡Cero! Ania 97 ¡Ahora! Ania 97 El famoso pueblo Y el barrio de la chipota ¡Ania! Toda la tienda chamoy Marina bella clara Para Miguel Pérez La Juárez del cuello Siempre con la panera Sabón Pania manilla Daya mía También da Para Tania Crispe Para Carlos ya presente La banda de chocota Bienvenido soy Desde Cantete Hasta Ania 97 Para la chica lozada Bienvenido soy La tienda chamoy Marina bella clara Palma mozo San Diego Chico Organización y servicio Para la chica lozada Ángel Para estar en mi chiquita Para andar más a la moderna leches Estoros de la boca Yo soy el doctor Y Giovanni San Diego Sabor Todos los mujeres Y los padres me van a botar Las dos santitas Martavis Sabón Para pequeños pelotitos Los padres de sabroso Y siempre con las paneras Pofo y patito La banda son las son ¡Ahora! 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 ¡Ahora noventa y siete! ¡Ahora! 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 ¡Que me vi los hoy! ¡Esta noche! ¡La pequeña Namby! ¡El famoso Cabo Reyes! ¡Órale a mi party! ¡No contina tan como! Para que amamos si puedo y tres Mis hijos la Hasta Hidalgo El arco de forma Mañana no vendes siete Para los grupos veintiséis Y el Freddy Es la noche Sabó Agoniza se va Tocotilla largo Mañana no vendes siete Los primos del desmadre El famoso a la niña Y siempre con la panía Sabó Alguien en la vida solidera Y siempre con la panía La que es de la ciudad en México Colonia Guerrero Siempre con la panía Bienvenidos hoy Y siempre Panía Noventa y siete Miki Hernández Siempre con la panía Canela de sabor Ahora Para las dos añitas Bienvenidas hoy Panía noventa y siete Ahora Agoniza se va La pequeña Nati Mauro El barrio La Chipotra Panía noventa y siete Se va Ahora la rival Para el sonido Cargador Que hoy nos acompaña Panía Se va Esta noche La descuza El impresionante Omar Rojas El impresionante Sonido Fania Noventa y siete Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Y activar las notificaciones Así que ¡Chau! 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 ¡Gracias!